¿Cómo se enamoró de ella? Porque Catalina es una de esas mujeres que lo enamora a uno con solo verla una vez en la vida. Porque no hay hombre que pueda resistir los embates de su belleza, ni voluntad capaz que pueda evitar el sometimiento de su corazón. Catalina es una mujer hermosa, y ese sueño, esa lucha que tiene por tener los senos grandes le hace tener una vitalidad impresionante ante la que cualquier hombre supone. Sin ellas no hay paraíso, no hay paraíso, mi nena. Sin ellas no hay paraíso, no hay paraíso, mi nena. Amiga, tu belleza está en tu cabeza y no en ellas. Y si ya fuiste mía, recuerda que todo esto fue una mentira. No te he visto ni te conocía. No hay paraíso, no hay paraíso, mi nena.